Con fe en el porvenir, estamos reunidos hoy para evocar la gesta más gloriosa de nuestra emancipación política. Los laureles conquistados por los heroicos hombres de los años 1810 a 1816, sirvieron de base firme para el nacimiento de nuestra patria, para que florecieran los sublimes hombres de libertad e independencia. Existen razones sobradas para que mostremos orgullo y admiración sincera por quienes supieron ser tan patriotas y tan hombres, pero además debemos demostrar nuestra gratitud más emocionada, porque gracias a ello podemos llamarnos argentinos y vivir en un país republicano y democrático. Invitamos al señor Intendente Municipal Roberto Hugo Herrera a miembros de la Comunidad Manos Unidas a izar la bandera nacional con los acordes de nuestra banda municipal de música que ejecutará una marcha regular a la bandera. Música 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 Música